Bueno, pues buenas tardes, estamos con el grupo Linaje. Para quien nos conozca, hablar un poquito del grupo. ¿Quién es Linaje y quién son los componentes? Bueno, pues Linaje es un grupo de Berriazar, de un pueblo pequeñito de Pamplona, con alma de barrio. Que nada, somos cinco colegas desde que tenemos uso de razón. Que llegó un día que me planté con diez canciones y quería transformarlas en grupo. Ya que falta que voy a hacer yo solo el tonto, ya lo hacemos cinco, que está mucho más guay. Decidimos formar el grupo y bueno, yo fui llamando individualmente a cada uno y así se creó. Así nos hemos plantado al 4 de julio, ya dos días lleva el primer single de lo que va a ser nuestro primer disco en todas las plataformas. Me puedo adquirir y eso es un poco principalmente lo que somos nosotros, cinco colegas. Cinco colegas que habéis estudiado música. No. Nada, cero. Habéis empezado de cero y vais a fundar un grupo para ver qué puede salir de ahí para llenar un Bernabéu, ¿no? Sí, bueno, bueno, no es risa, oye, es que hay grupos peores que lo están llenando, eh, que lo están llenando, entonces hay equipos peores también. Y sí, bueno, no nos hemos creado un grupo para ir hasta donde llega, porque nos lo pasamos de puta madre ensayando y no tenemos ni idea de música, que te diga este buen hombre cómo entró en el grupo. Pues yo, la verdad que, como ha dicho bien Aaron, yo no tengo ni idea de música. Y yo entré en el grupo porque él ya tenía cuatro y faltaba un guitarra solista, guitarra rítmico, perdón, y somos colegas que se siente y yo tuve una lesión de rodilla y estaba ahí con la pata para arriba en la cama y me dijo, ¡Tú, ahí te encajaba una guitarra! Y entonces me regaló una guitarra y así empecé, él me enseñó todo lo que es hasta el día de hoy, poco a poco he ido aprendiendo como he podido y ya está hoy. Todo lo que sabía yo que tampoco es nada, o sea, me enseñé nada y no he aprendido nada, porque claro, ahora ya está, ya es mucho mejor músico desde que se despegó en mí como un profesor. Me parece un gran error loquísimo, sí, sí, sí. Dejaba entrar a clases de primeras, perdía mucho tiempo. Bueno, pero bien, todo es empezar y todo es estar ahí. Bueno, pues ya el primer single, Remojo, ya en la calle. ¿Qué nos podéis contar de él? ¿Quién ha hecho la letra? ¿Por qué ese título? Pues esta letra está hecha un poco por cachos. Yo de principio, o sea, por cachos digo, temporales. La letra la he escrito, la acabé de escribir en un estudio. El poema final es escribir en un estudio. Luego la escribí, en las estrofas y el estribillo lo escribí, pues mientras iba haciendo la canción y la primera parte, la primera parte fica que es más acústica la escribí con 11 años o 10 o 12. Y nada, esa canción la verdad es que nuestro disco era insignificante en un principio. No nos parecía ni parecía una canción bastante mediocre, pero bueno, hasta que como pasa un poco con todo en la vida, que la vas transformando, la vas haciendo bonita, le vas añadiendo diversos detalles hasta que de repente te das cuenta que tiene que ser, a lo mejor, el single de la canción. ¿Y todas las canciones son tuyas o alguno del grupo ha compuesto...? No, ahora... Ha sido todo tuyo, ¿no? Claro, pero porque en sí el proyecto sale de eso, de que yo tengo hoy día 10 canciones acabadas y quiero montarlas con un grupo. El segundo disco intentaremos trabajar diferente, que ya hemos empezado a hacerlo, no ha salido el primero y ya estamos haciendo el segundo, que en el primero, bueno... Es que no tuvieron... o sea, no ha habido... ha habido que cada uno ha dado su punto de vista y nos hemos abierto todos a su opinión y ha dicho que yo prefiero meter ahí una cosa, pues claro que sé, o sea, la hemos ido transformando. Yo lo que hago es la base de la canción y la letra, pero bueno, ahora que hemos empezado a hacer las nuevas, sí que está habiendo un poco de todo. Un riff de una guitarra, una base guapa compuesta por el bajo, y ahora está otra manera de trabajar. El primero, ¿por qué? Pues porque lo que digo, se dio que me planteé con distanciones y había carmanas, ya estaban hechas. O sea, quedaba algo bonito juntarte con los colegas. Juntarte con los colegas y componerlas y... Y acabarlas. Y hacerlas, vale. Pues, ¿hay gira? ¿Habéis cerrado ya gira? ¿No habéis cerrado gira? Si habéis cerrado gira, ¿en dónde habéis cerrado gira? ¿Y qué días? ¿Y qué ciudades? Pues la gira como tal no hemos cerrado nada aún. Pero en verano nos quedan unos conciertillos, unos festis, que tenemos el 26-27 de julio y este rock, en Albacete. Luego tenemos en Riaforada, Riaforada Rockfest, septiembre, 2021, fiestas de Berliozar, tenemos 4 o 5 festivales, así, que son antes de que se haga el disco, y ya... El disco saldrá más o menos para noviembre o así, entonces vamos a tomar los conciertes que tenemos programados y le dejaremos un par de meses para que cumplan las entradas y en enero arrancaremos una gira. Una gira, pues ahora que no hemos atado nada todavía, pero la idea es empezar en enero y no parar hasta final de año. Hacer una gira de un año aproximadamente por todas las ciudades de la península, sí, de acuerdo. El disco, acabas de decir que sale en noviembre, octubre, noviembre, ¿no? Sí, en noviembre, octubre... Vale, ¿en qué formato va a salir? ¿Solamente en digital o tenéis hablado de sacarlo también en vinilo, en CD? Sí, 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 nosotros hemos apostado por el físico siempre. Sí, ¿no? Lo que no sé si saldrán digital, en físico sé que 100% que sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, luego lo que es el digital de todas las plataformas, claro que tendrán la... Sí, yo quiero apostar y si desde la oficina en que están ahí aporreando el teclado don Oscar Beorlegui nos deja hacer un vinilo ni que sea para guardarlo, estaría muy bonito. ¿Qué? ¿Nos dejaréis o no? Uno pelota. Pelota, dice. Yo creo que uno ni que sea para tener a nosotros, estaría guay que la peña hoy en día... Pelota 500 también, vale, por favor. Sí, 500. Ah, mira, pelota el 500. Pues mira, oye, ya para los que vean la entrevista vayan reservando el vinilo porque ya mucha gente se está tirando otra vez al vinilo. Sí, perfectamente genial. Muchos grupos y mucha gente, entonces por eso siempre es preguntar a los grupos, que muchas veces los grupos dicen, pues no, mira, solamente en digital porque en formato de CD, en formato vinilo, pues no nos atrevemos a sacar todavía, porque no, tal. Bueno, nosotros tenemos la suerte, como bien sabes que hemos crecido en una escuela diferente a los jóvenes de hoy en día, hemos crecido en un entorno de rock and roll y somos también viejos coleccionistas como yo. Bueno, tú has tenido un buen maestro, que es Cuchi de Cantante de Marea, y vosotros habéis tenido un buen amigo que es Cuchi. Entonces, claro, es uno de los grupos que más giras están haciendo, más contentos están haciendo, y Marea es Marea. A ver, Marea es el mejor grupo, exactamente. Actualmente. Entonces, actualmente, sí, sí, no, 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 no dicho por nosotros, dicho por críticos musicales y por ellos, claro. Sí, sí, a mí me parece que están haciendo un trabajo genial, o sea, y lo llevan haciendo este que es... Hombre, lo llevan haciendo toda la vida, yo por lo menos lo sigo toda la vida, y desde el primer disco hasta el último, siempre se han mejorado, siempre han sido... A mí siempre, sí, y me gustaría decirte esto sin la condición de que fuese a Cuchi la persona que tengo al lado, pero yo no veo otro grupo superior a Marea. Por eso te digo que tampoco es Cuchi, es Cuchi, Marea, Piña, Colibrín, César y Allen, entonces no es solamente Cuchi. Cuchi es un grano de arena para todo el castillo que ha hecho Marea, que seguramente vosotros en poco tiempo también seguiréis los mismos caminos. Sí, a ver qué tal va. Sí, seguramente que bien. Yo te he visto en directo con tu padre en La Ribera, y la verdad que me gustó lo que vi, me pareces un buen cantante, una buena persona, porque ahora toda la juventud sabes que se están tirando al reggaetón, a la tal, no es criticar, pero claro, hay muy pocos grupos que se tiren al row, que se tiren al este. Exactamente, por eso te digo que buscamos que siga vivo el rock and roll, intentar avivar la hoguera que lleva tantos años encendida, poco a poco, desgraciadamente. Pero ¿qué vamos a hacer contra eso? ¿Qué vamos a hacer contra la...? Nosotros al final en Pamplona, Pamplona es una gama pasada, nosotros tenemos el lujo de vivir en Pamplona, Pamplona sí que nos está muriendo la escena, no se va a morir nunca, tú te escuchas a Pamplona, cualquier día de la semana, cualquier día de la semana en Pamplona, te encuentras un concierto de rock and roll. Por eso te digo, no, y que hay... Se hacen muchos bolos de rock and roll cada semana, en Berriozal, fíjate que es un barrio de 10.000 personas, se hacen un copón de bolos de rock and roll en el pueblo, y Iruña sí que tiene un... que ahora hoy en activo en Iruña ya hay muchos grupos de rock and roll que, fin de sí, fin de también, y tenemos la suerte que en fiestas de todos los barrios de Pamplona, solo se contratan conciertos de rock, o de otros estilos también, pero bueno, como tú ya has dicho, no podemos hacer nada, o sea, los jóvenes, entre nosotros, que se habla la cosa, el mensaje que hay que transmitir hoy en día, pues los jóvenes lo han encontrado en el rap o en el trapo, en el reggaetón, pero contra eso ya no se puede hacer nada, y su selección de cada uno. No, no, oye, cada uno tiene su acción, tiene sus cosas, pero sí que... Sí que gusta y nos gusta, yo como medio musical, nos gusta que gente como vosotros, jóvenes, saquéis estas alternativas, que digas, o sea, es que el rock nunca va a morir, nunca va a morir, porque hay muchos grupos y muchas... Pero bueno, sí que ves que hay mucho estilo musical, más tirado al rap, más tirado al reggaetón, más tirado al... Entonces, cuando sale un grupo como vosotros, pues apoyar el 100%, yo por lo menos, por mi medio que hablo, apoyar al 100%, porque es una de... yo he vivido al lado de la discoteca Canciller, tú eres un crío, no la conoces, yo sí, pues sin el lado de la discoteca Canciller fue el paraíso del rock, ahí tocaron Iron Maiden, tocaron New, Boycott, un montón de grupos. Entonces, se está perdiendo esta cosa y... Nosotros nos contaba, nos contaba Len que, de aquellas, en el 99, nos contaba Len que la peña, para ir a una discoteca, se ponía el disco de los Marea para ir a todo rabo. Imagínate cómo han cambiado las cosas. Si vas a escuchar ahora una discoteca reggaetón, ¿cómo te vas a poner en el coche yendo una canción de rock? Eso ahora es impensable. Totalmente, totalmente. Bueno, y hablando de colaboraciones, ¿con quién os gustaría colaborar en una canción? Sea vuestra o sea del artista que os llame y diga, oye, me gustaría que en esta canción colaborarais vosotros. ¿Y Gerardo? Sí. No, no, un poco, un poco las que dicimos, no. No, nada, esas son las que hay, hay unas colaboraciones programadas ya. No, nada más para el disco. Pero, ¿cuál te gustaría a ti? ¿A mí? Y yo creo que... Yo, la mía, yo creo que ya la he cumplido en mi sueño. Cuando tocamos ahí en Burlada, que es un pueblillo de la de Pamplona, y de ahí es César, que está en Marea, y para mí siempre ha sido como un referente. Y se subió a tocar con nosotros una y para mí ese momento fue... Todo guay. Fue... O sea, dije, ostras, que guay. Y César sí, también, y así como... Me molaría. Cantante de Fito así que sería muy guay. No, pero Fito, con Fito vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer y... Y no le voy a dar la opción a decir que no. O sea, Fito es una enorme persona, es bellísima persona. Y eso yo quiero hacer dos para este disco que va a salir. Una Fito y otra, Gorka Uruizu, cantante Bericharra. Ya que de las diez una es en Euskera. Sobre todo los dos grupos somos vasco-parrantes. Y nos hemos atrevido a llamarle a Gorka, a que se cante una. A ver qué dice, a ver qué dice. Va a salir todo guay. Pero bueno, a mí en un futuro, o no tan futuro, el sueño verdadero sería colaborar con Roberto Iniesta. Ese es el sueño. Es lo que te iba a decir yo ahora mismo, Robert, que él no hace ninguna colaboración, pero bueno, ya se está un poco... No, él dice, él no dice que no. O sea, él dice que colabora con las canciones que le gustan, que le mandan. Pero claro, como hacer que le guste a Robert una canción tuya, tío. Eso ya no está en tu mano. Yo creo que sí. Es una cosa que... Robert es muy... Es de Plasencia. Entonces, yo creo que sí. Pero bueno, oye, como dice el guitarrista, todo son sueños y los sueños se cumplen. Sí, aunque ya conseguiremos alguna vez algo. Robert está guay y con nosotros se porta súper guay. No, no, por eso te digo que, claro, hay que apoyar a la música y hay que apoyar a los grupos que están empezando como vosotros. Pero bueno. Bueno, ya hemos hablado un poquito del grupo y tal. ¿Cómo os identificáis vosotros? ¿Qué música identificáis vosotros? ¿Pang? ¿Punky? ¿Rob? ¿Clásico? ¿Rob? Hablando un poquito del estilo que vosotros creéis que... Eso ya lo dirán los medios, ¿no? Los autos críticos, tanto saben, lo dirán ellos, ¿no? Nosotros hacemos canciones lentas, rápidas, lo que sea. Hacemos canciones, nos molan, las metemos en el disco, y luego ya los medios se encargarán, ¿no? ¿Qué está haciendo rock moderno? Y él tenía una crónica, rock moderno, rock moderno. ¿Y eso qué? No. Yo no entiendo ni nada. Entonces ahí, o sea, el linaje se aleja del rock urbano y se acerca al rock moderno. ¿Y qué es eso? ¿El rock moderno qué? O sea, no entendía nada. No sé, hacemos rock and roll. Yo tampoco lo veo donde quiten a los medios rock and roll. O sea, lo que se ha hecho todo, lo que se llama toda la vida... ¿Cómo has inventado nada? No, 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 o sea, se ve claramente, rock and roll. Luego es que ahora está muy de moda poner dos nombres a todo, a los nombres, incluso... No sé, no sé si está de moda ponerles apellido a otras cosas. Ahora todo no puede ser una sola cosa. Como le decía mi bisabuela a mi padre, ¿no? Que no entendía... Mi bisabuelo que escuche, pero tú... Claro, él venía del flamenco, en flamenco. Yo canto flamenco, yo soy cantador de flamenco. Pero, claro, tú en flamenco puedes cantar por rumbas, por bulería, por fantango. Ahí sí que es un mundo diferente. Entonces, se le acercaban mis abuelos al cuchillo y le decía... Oye, José, ¿pero tú haces rock qué? ¿Pero por qué? ¿Por rock and roll? Sí, vale. ¿Cómo lo veis? Está dentro del rock. ¿Pero rock qué? Por bulería, por fantango. Nada, no, no, no. Bueno, no, 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 no. No sé, no es así. No sé, pues ahora se han aficionado a todo, a ponerle un nombre. A hacer contradicciones que a nadie le entran en la cabeza. Es como, no sé, pop, rock. Es como inteligencia militar, ¿no? Eso no va, o sea, eso no va, inteligencia militar. No ves que estás poniendo dos antónimos seguidos. Pop, rock. No, eso no existe. No sé, me parece... Un poco... Un poco que... Lo nuestro yo creo que es más fácil, rock and roll. Ya está. A ver, que no sé, nosotros hacemos canciones rápidas, lentas. Hacemos baladas, hacemos macarradas también. Hacemos una cosa como va sintiendo la gente. Y luego la publicamos. Mojaros un poquito, ¿con quién nos gustaría telonear? ¿Ser teloneo de un grupo, sea extranjero o sea español? No sé, es que no había pensado nunca telonear a quién. A quién, a Robert estaría guay. A Robert. A Robert, obviamente también estaría guay. Sí. Sí, no sé, es que telonear, va. Sí que luego nadie se acuerda el teloneo. Sí, no, al hombre, sí se acuerdan. Mira, tú, tú tío, Boca Negra. Boca Nada. Boca Nada, perdona. Es uno de los mejores... Sí, ahora está muy bien. Que está... Lo está petando por todos los sitios, ¿sabes? Sí. Entonces, pues te digo que, hombre, los teloneros... Siempre empezamos desde abajo, para arriba. Claro, pero Canadá también se lo ha ganado. Hacían unos golazos en la gira de marea. Sí, la verdad que... Un golazo, unos contiendos, un sonido y una apuesta en escena. Sí, sí. La verdad que tu abuelo hizo unos buenos músicos. Sí, mi abuela. La verdad. Bueno, tu abuela, pero también actúo tu abuelo. Te digo porque mi abuela también da música. Ah, da música también. Ah, eso no lo sabe. Bueno, sí. Bueno, te sabes también que Cuchi... Bueno, lo vas a saber si es tu padre. Que también ha estado de... En otro grupo, que es el... Cuchi, el no Cuchi, que hace también flamenquillo. Bueno, a ver, Cuchi no ha hecho flamenco en su vida. Cuchi... Bueno... Tuvo un grupo que se llamaba Cuchi, Romero y Jataja, que, guau, me parece un discazo. Era un rock como... Mezclado con toques flamencos que...